Cuando tú no tendrás, te dije una vez, algún día volverás Y ahora que me pides, por favor, ya no te hago caso, sé que tengo la razón No lo hiciste mal, pero algo te falló, te he fallado yo Y ahora soy un boomerang, que me tiras y me coges otra vez Pero en el trayecto decidí no volver Es todo por tu orgullo, porque piensas solo en ti Con esos pensamientos no se puede ser feliz Yo te sigo queriendo, tú me quieres a mí Pero somos distintos, me lo dijiste así Es todo por tu orgullo, porque piensas solo en ti Con esos pensamientos no se puede ser feliz Yo te sigo queriendo, tú me quieres a mí Pero somos distintos, me lo dijiste así Lo he pasado mal, pero no voy a ceder Una y otra vez, tú me intentas convencer No pienses que es tan fácil de arreglar Lo que tú prometes, se te suele olvidar Es todo por tu orgullo, porque piensas solo en ti Con esos pensamientos no se puede ser feliz Yo te sigo queriendo, tú me quieres a mí Pero somos distintos, me lo dijiste así Es todo por tu orgullo, porque piensas solo en ti Con esos pensamientos no se puede ser feliz Yo te sigo queriendo, tú me quieres a mí Pero somos distintos, me lo dijiste así Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado mis fuerzas, mira Now, now